El adjetivo corto, siempre con los mismos ejemplos, Salta, Is, De, Víguez, Robbins. Cuando el adjetivo es corto, entonces, representamos la superlatividad con. Este es el objeto uno, y en realidad es el único objeto que voy a nombrar, ¿sí? Dijimos que usamos el to be, en su gran mayoría, que va a depender siempre del sustantivo que está adelante. Puede ser singular o plural, presente o pasado, ¿sí? Dij es el artículo que es fundamental para la superlatividad, ¿sí? Porque ahí está remarcado el el, la, los, las, dependiendo. Acá tengo mi adjetivo, que en este caso es corto, ¿sí? Y termina en, en realidad el formato es consonante, vocal, consonante. Cuando teníamos ese formato, ¿qué hacíamos? Duplicábamos la última consonante, por eso tengo doble G, y agregábamos EST. Acá es donde yo tengo representada la superlatividad con el más, ¿sí? Si bien en el comparativo ya tengo un más, para diferenciarlo del comparativo, que es ER, nosotros en el superlativo vamos a representarlo con EST, ¿sí? Siempre es un, hablando de un sufijo, obviamente pegado al adjetivo corto. Y por último voy a nombrar el grupo, ¿sí? O de dónde salió mi objeto 1, ¿sí? De dónde lo destaque al objeto 1, ¿sí? A veces no hace falta nombrar el grupo, ¿sí? A veces ya dentro del contexto, siempre insistiendo yo con el contexto, pero tiene que ver, no hace falta decir de qué grupo saqué yo a ese objeto destacado, ¿sí? Pero por lo general al final voy a poner de qué grupo lo saqué. ¿Bien? Entonces, acá hablábamos de un adjetivo corto. Una de las reglas dice entonces, si el formato es consonante, vocal, consonante, duplico la última consonante y agrego EST, ¿sí? Adjetivo corto. Adjetivo largo. Salta. Is. Demons. Adriana, ¿quién es Adriana? Adriana. No sé quién es Adriana. Tenés el micrófono prendido. Profe, no se logra distinguir lo que dice en el pizarrón. ¿Nada? Él se ve borroso. Ah, porque está muy lejos. A ver, ustedes díganme. Ay, no sé. Ay, no sé si, a ver. ¿No? Es como la imagen, no sé si la puedo ver. A ver. No me ayuda el celular. ¿No? ¿Sigue igual? Sí, sigue igual. Sigue igual. Ay, a ver. A ver, a ver. Vamos a, esperen que voy a ver si puedo acomodar esto. Es justo que viene a esta altura. ¿Sí? No, no hay caso. ¿Se ve muy chiquito o directamente no se ve? Y si lo giro, va a ser lo mismo. Se ve borroso. Barrio, podemos hacer seguimiento desde la cartilla, los trabajos, las actividades, o si no, compartir la pantalla. Si me das cinco minutitos que estoy reiniciando, podemos revisar el modo compartiendo pantalla. Bueno. Disculpe, profe, yo falté el viernes y recién me puedo conectar. ¿Qué tema estaba hablando? ¿En qué hoja de la cartilla está lo que estaba explicando? Ahora sí lo puedo ver. Ahí te digo bien, Dani. Tiene que ver con el comparativo que fue el último tema que vimos. El superlativo. Está pegadito, ya te digo qué página es. Es lo último. En la página 43. Ahí estábamos viendo el superlativo. Voy a intentar a ver si se prende mi compu. Gracias. Hello, teacher. Hello. Soy Samira. Pero bueno, mi primer nombre es Adriana. Y aparece Adriana. Perdón, Sammy, no. Y bueno, yo no, con el celular, por eso es tan incómodo el celular, que ni siquiera se llega a ver a todo el mundo. No hay problema. Saben que aprovechemos el tiempo y díganme si van teniendo dudas, porque a ver si el profe Agus puede arreglar ese tema. No se me quiere prender. Una preguntita. En el ejercicio de hoy, de Edmodo, salió una pregunta sobre condicionales de causa-efecto. No sé si yo me perdí esa clase, justamente no he ido a esa clase, pero de eso no había visto nada. Y hay como tres tipos de oraciones, o sea, en realidad cuatro, cero, uno, tipo cero, tipo uno, tipo dos y tipo tres. No sé cuál es la diferencia. Para mí son parecidas, digamos, en cuanto a condicionales. En realidad no se ve. Hola, Mónica. Sí. Ahí le respondo yo porque creo que, o sea, el condicional no lo vimos. Claro. Por eso yo se los puse como opcional y no obligatorio ese trabajo. Pero... Ya me estaba asustando. No, no. Lo habíamos sacado porque, para que no sea tan extenso, o sea, el tema del examen, ¿no? Eso lo vemos en el conversacional, más que nada. Ah, bien. Pero la mayoría de las preguntas las pueden responder. Por eso se las puse como opcional nada más. Bien, bien. Es muy fácil de entender el tipo cero. Si ustedes quieren, después Mario le puede explicar ese condicional. Bueno, bueno. No, no hay problema. Entonces, yo pensé que me había perdido la clase o algo así. Digo, sonamos. Estoy en nula con los condicionales. Está bien, entonces. Gracias. No, y encima son tres condicionales. Ay, por Dios. En realidad son cuatro. Pero bueno, enseñarlos así muy al pasar no da. El cero sí que es el más usado, sí ese es fácil. No, no hay caso con... Ay, qué día para la tecnología. No hay caso. No se quiere prender y este no se ve. No sé qué es lo que le pasa al celular, qué es lo que no ven. Que se ve borroso. Lo que pasa es que se ve un poquito borroso por el celular, sí. Pero qué es por la distancia, por eso no sé. Claro, es decir, si a tu video, o sea, tu transmisión la vemos desde un celu, se ve nítido. Pero la mayoría de los estudiantes están desde la compu, ese es el problema. Claro. Pero ahí sí se ve bien. Sí. ¿Se ve, Nati? Sí, se ve bien. Ahí se ve perfecto. Sí, Nati. Buenas noticias. Sí, porque no quiero dejarlos a medias con esto. Bueno, entonces leen ahí la oración. Sí. Sí, ahí sí se ve bien. Bien, no toco más nada entonces. Hola a todos. Hola a todos. Hola, Moni. Moni dice, ¿no? Pero vos sos Ceci. ¿Qué dices? Mónica dice tu micrófono. No, estamos las dos. Ah. Ah, míralas, míralas. Bueno, me alegro. Pero no pude entrar desde la computadora. Ah, entonces el problema es este. El país es el problema, sí. Sí. Nati, vos te vas a venir, Nati. Ay, apagas los micrófonos. Ahí está. Nati, vos que estabas viendo, encontraste en la cartilla, estábamos viendo lo del superlativo. Este es el tema que, el último tema. Bueno. Estábamos hablando de... Sí, profe. Sí, profe. Estábamos diciendo que con el tema del superlativo, el adjetivo tiene que ver el adjetivo si es corto o si es largo. Sí, el adjetivo largo, que dijimos que salta a la vista porque tiene de tres a más sílabas, que tenemos que hacer, agregarle el most, que significaría el más, ¿sí? Delante de ese adjetivo. Entonces el orden es el objeto uno y único objeto, el to be, por lo general, el artículo, que es fundamental en el superlativo, most, que es el más en el superlativo, mi adjetivo, que obviamente va limpito, porque ya tengo el most donde está representado la superlatividad. Y por último, el grupo, si hace falta. ¿Sí? Entonces, es muy parecido al formato del comparativo. Lo que tenemos que recordar es si el adjetivo es corto o largo, y que vamos a... Lo nuevo y lo importante en el superlativo es el artículo, porque ahí está representado entonces la superlatividad. ¿Cuál era la traducción de esto? Salta es la provincia más bonita, o preciosa, o hermosa, como lo quieran decir. Dijimos que acá la traducción es de esta forma, porque nosotros decimos, hablamos de esta forma. Y de todas maneras, por lo general, si hablamos de un grupo y estamos calificando ese grupo, esa cualidad que vendría a ser acá la superlatividad va a ir delante del grupo. Pero es mucha explicación al vicio. Con que ustedes se acuerdan cuál es el orden suficiente, ¿ok? Eso tenía que ver entonces con lo que es el superlativo. Ese quedó claro, a diferencia del comparativo que siempre era dos. ¿Sí? Superlativo saco a un objeto, un lugar, una persona, lo que sea, de un grupo, ¿sí? Lo destaco bajo una misma cualidad. ¿Sí? Por eso es superlatividad. El grupo tiene que estar formado de tres a más, ¿sí? Porque la comparación, obviamente, es de a dos. Y de todas maneras, la superlatividad es una comparación. Pero no se puede expresar de la misma forma que la comparación de a dos. Por eso mismo cambia el formato. ¿Sí? Eso es algo que nosotros usamos, de hecho, en castellano, pero bueno, no lo analizamos así. Y ellos lo utilizan bastante. Hasta ahí lo del superlativo. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Dijimos que solamente vamos a ver en superlativo de superioridad, ¿sí? Por eso la traducción es más. Ya sea corto o largo, es más. No vamos a ver de igualdad ni de inferioridad. Superlativo. Comparativo sí hemos visto que se veía superioridad, igualdad e inferioridad. ¿Sí? Una cosita para tener en cuenta, cosita, bueno. Con respecto a los superlativos y comparativos, son los adjetivos que son excepción. Tengo good, bad, far, leto. Adjetivo bueno, malo, lejos y poco. No es pequeño en este caso, poco. Como comparativo, como se expresaba o cómo se ponía el comparativo de good, better o better, que no me sale. ¿Si no tienes el hipo? Y el superlativo era The best The worst The furthest Y the least El menos Dijimos que bueno, son excepciones Porque obviamente no aplican a la regla De agregarle la ER o la EST Cambia totalmente Por lo general el superlativo Como les decía, va de la mano Del artículo Porque ahí es donde está representada La superlatividad En este dijimos que a veces Lo pueden encontrar con U Further Indica una distancia inclusive Más lejana Igual está dentro de la excepción Y este Little O poco Less The least Es el que vimos también en el de inferioridad ¿Sí? Que dijimos que no No es raro encontrarlo solo Inclusive acompañan Porque eso es lo que vimos Acompañan a otro adjetivo Menos Dijimos Menos sabio Menos inteligente Y the least Con el artículo Significa el menos Inteligente ¿Sí? O sea que estos Son excepciones Pero no lo vamos a encontrar solo En síntesis ¿Cuáles son los que nos importan a nosotros? Esto Y seguramente Los van a tener en el examen Así que téngannos en cuenta ¿Ok? Bien Ese era el último tema Que habíamos visto No quedan dudas con ese Ya habíamos visto Otro pequeñito tema Que tenía que ver con los adjetivos Demostrativos Todo lo que sea adjetivo Dijimos que acompaña A un sustantivo ¿Sí? Y es Y califica Obviamente A un sustantivo En este caso Estos adjetivos Me van a indicar Cantidad Y distancia ¿Sí? Este se pronuncia This That These Y those ¿Sí? Dijimos que estos dos son singular Siempre Y estos dos Son plural ¿Sí? This Es Este Esta ¿Sí? Hablamos De una cosa Cerca ¿Sí? ¿A qué se refiere con cerca? Siempre de la mano Por ejemplo This Rubber This Eraser ¿Sí? This Pen Y es uno solo This Pertain Una sola That Es Ese O Aquel Como le quieran decir Hablamos De una cosa Pero Lejos De la mano ¿Qué sé yo? That Cell phone That Computer That Television ¿Sí? Siempre uno Entonces estos dos Son siempre singular Con la diferencia que uno es cerca Y el otro está lejos These Sería el plural De these ¿Sí? Entonces es Estos Estas Sigue estando cerca Pero es más Pero es más De una cosa ¿Sí? Ejemplo These Books Que tengo yo acá Al alcance de mi mano Those Es el plural De that Esos Aquellos Siguen estando Lejos Pero es más De una cosa Por ejemplo Those Shoes Those Clothes ¿Sí? Lejos Y en plural ¿Estamos? Porque muchas veces Nuestras oraciones Empiezan Con estos Entonces Por ahí yo no sé Qué significa el sustantivo Con el solo hecho de saber Que estos indican singular Y estos Indican plural Por ahí ya me ayuda Para saber Qué verbo voy a usar ¿Sí? Para saber Y de todas maneras Yo ya sé Qué significa ¿Sí? Es un adjetivo A veces Se lo puede utilizar Solo Rara vez Porque en realidad Como decía El adjetivo Siempre va a acompañar A un sustantivo ¿Sí? Pero bueno Nos ayuda a reconocer Que sea singular Y plural Y también distancia En su momento Cuando lo quiéramos usar ¿Bien? Ese era el último temita Que habíamos visto Supongo que Es más que nada Vocabulario Eso no creo Que tengan Muchas dudas ¿Sí? Bien Y con esto Creo que Dijimos que habíamos Cerrado Habíamos cerrado La gramática Del curso Así que De ahora en más Estamos abiertos A consultas Y dudas Agus Dijiste que era Para compartir La pantalla De Edmodo Sí Sí, tengo Ya tengo Ya tengo listo Acá El modo Para compartir Ajá Yo creo Acá Yo ya terminé Con lo último Que vimos Si quieren Vamos a eso O Después sacamos Las dudas No sé Cómo Quieren Lo vamos Viendo con Edmodo Y de ahí Que vayan Están preguntando En caso De cómo Lo resolvieron Ellos Particularmente Así le podemos Aplicar Bien Perfecto Ok Ahí le estoy Compartiendo No sé Si lo ven Sí Yo si lo veo Al menos Vamos a A ver Agrandamos Ok Estamos entonces ¿No? Sí Bueno Bien Este igual Es del lado Profesor Así que Mario Ya aparecen Las respuestas Pero veamos El caso De No sé Si quieren Que veamos Alguien en particular Alguien que tenga Dudas Y quiera Ajá Ah ese es El anterior Que vimos Es verdad Claro Este es el primero Ajá Bueno Por ejemplo María Luisa Que está acá Conectada Bueno Ella hizo Todo bien Así que creo Que es más Funcional Que Que busquemos Alguien que Haya tenido Más errores Sí 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 Así sacamos Esa dudita Vamos a ver Acá Acá un 57 Bueno Veamos Bien Evangelina Creo que está Está Evangelina Ok Pero yo tengo Que entrar Y Yo puedo Pasar de hoja No De hoja No No pero Si podés Explicarlo Ah ok Bien Habíamos dicho En el punto Uno Dicen La oración Steve is happy Qué significa Qué significado Tiene Is Es Está O ambos Habíamos dicho Que justamente Este ejemplo Era ambos Sí Porque feliz Uno es O está Cosa que no pasa Siempre con Todos los Adjetivos O los Adverbios De modo Que uno Acompaña Al verbo To be Sí Por ejemplo Steve is hungry Steve Bueno Y no sería Está Sí Está hambriento No es Hambriento Bien La dos Chau 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 No vemos ¿Te vas? Sí ¿Te acuerdas? Bueno Nos vemos en el examen Bye bye Nos vemos ¿Qué va a tomar? ¿Cómo? Qué bueno Todo lo que vimos Estos tres meses Mau Ah bueno Es decir Es decir La mitura Bueno Nos vemos Nos vemos Bye bye Nos vemos Bye bye Bien Vamos a la dos Sí Cuando queremos Describir un color Claro Qué palabra Ponemos Antes del color Y esto Obviamente Tiene que ver Con vocabulario Sí Light Cada vez que yo quiera decir un color claro Y como es una cualidad Lo voy a poner delante del sustantivo El ejemplo sería light blue Que significa celeste Pero si yo quiero poner rosa claro Sería light pink Rojo claro Light red Sí Y así sucesivamente Vamos con el Tres ¿En qué tiempo verbal está escrita la frase? Carol chooses her favorite courses Presente simple, presente continuo, pasado simple y pasado continuo Ajá Ahí Evangelina contestó presente continuo A ver Evangelina Que nos explique por qué puso el presente continuo Me confundí con el que terminan esto Ajá O sea fue una confusión Sí Bien Obviamente acá está claro que mi sustantivo Perdón Mi verbo Ya tiene la S Carol chooses ¿Sí? Sabemos que el sujeto He, she, o it En presente simple Siempre va a llevar una S Al final del verbo Oración afirmativa Y el continuo Si bien deben recordar Siempre el verbo principal va a llevar ING Donde está representado mi Claro Mi gerundio Ando Endoyendo Y también acompañado siempre del chubí ¿Sí? La, la forma Bueno, las formas gramaticales Estas las tienen claro Supongo Pero bueno Yo entiendo que al momento de elegir Este Se mezcla toda la información Pero bien ¿Entendiste entonces que Que fue una confusión tuya Evangelina? Sí Bien Ok Vamos a la próxima ¿Qué es un verbo Infinitivo? Un verbo que termina en ING Un verbo Que termina en ED Un verbo que termina en ES O un verbo que no se conjuga Y permanece como su versión original Bien Ahí lo eligieron correctamente ¿Cuáles eran los verbos que agregan ING? Gerundio 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 Bien El verbo que agrega ED Pasado simple Bien ¿Y qué tipo de verbo? Los regulares Perfecto Bien ¿Y el verbo que termina en ES? El presente Es simple Es simple Bien ¿De qué sujeto? He Bien ¿Sí? Bien Perfecto Entonces El infinitivo Obviamente es aquel que no se modifica Dijimos Que igual en la tablita Ustedes lo tienen en el cuadro Mejor dicho En la lista Perdón De verbos irregulares El primer La primera columna Es el verbo En infinitivo Que por lo general Para que sepan Que está en infinitivo Se le pone un chu Delante Eso es lo que hace que uno lo pueda traducir En infinitivo Que termina en AR EL IR Cuando a ustedes se le pide el verbo En infinitivo Conjugado En una oración No le van a poner nunca el chu Siempre va a ir el verbo Limpito A eso se refiere Cuando se le pide el conjugado En infinitivo Es Sin el chu ¿Bien? Ok Vamos a la próxima El tiempo verbal Presente continuo También puede ser usado Para hablar Del futuro Verdadero ¿En qué momento Utilizamos El tiempo futuro O el presente continuo Con uso de futuro? Sí A ver Quién me ayuda Cuando teníamos una decisión tomada Clara Ajá ¿Y qué había Que me podía ayudar? Había algo más Que me podía ayudar ¿Los indicadores? Con el going to Una precisión de tiempo Exactamente Dijimos que es Un compromiso a futuro Que por lo general Yo tengo Hora Y día ¿Sí? Por lo general Más allá de Del Más allá del plan Que es Going to Ahí no voy a poner Ni fecha Ni hora Obviamente Y mucho menos Con el will ¿Sí? El presente continuo Se traduce Tal cual Como lo conocemos Nosotros Estoy viajando El martes A la tarde Y tengo el plus De reconocerlo Como futuro Cuando me pone Fecha Y hora Referido a un futuro ¿Sí? Sí Bien No les doy Muchos más datos Porque nos vamos A confundir Next Si tuviéramos Que completar La oración My parents Dog Hardly ever Eat Vegetables ¿Cuál es la conjugación Del verbo Eat Para este caso? Evangelina Vos elegiste Is Eating Dime Por qué ¿Por qué elegiste El presente Continuo? ¿Cómo? Hoy se escucha Apenas No está precisamente En presente Continuo Y en realidad Hay algo Que nos ayuda A saber Que no es presente Continuo ¿Cuál sería Esa ayudita? A ver ¿Quién me Quién me dice En la oración ¿Qué es lo que nos indica Que no es presente Continuo? Hardly ever Que es una frecuencia De adverbio Del presente simple Perfecto ¿Sí? Es un adverbio De frecuencia Que significa ¿Qué significa Sabri? Casi nunca Casi nunca Bien Y ese Hardly ever Es pura Y exclusivamente Del presente simple ¿Sí? Para que sea continuo ¿Qué tipo De indicadores Tiene que tener La oración? Evangelina A ver si te acuerdas Algunos Para el presente Continuo ¿Para el presente continuo? Sí Para el continuo Puede ser At now Algo así At now Bien At the moment Now Moni Solo el now ¿Sí? At the moment Now Todos los que me llevan A indicar Que es una acción Ahora Y son mucho menos Bien Son mucho menos Que los del presente simple ¿Sí? Entonces Para reconocer Si es simple o continuo Por lo general Esos indicadores Son fundamentales Creo que alguna vez Se los dije Y reconocerlos Y saberlos ¿Sí? Hardly ever Entonces exclusivo Del presente simple ¿Y por qué It's? Porque My parents Dog Ahí está hablando Del perro De mis padres ¿Sí? No habla de mis padres Habla del perro De mis padres Entonces Mi sujeto sería It El sujeto It Y el verbo Sería It's Con S ¿Sí? ¿Sí? Ok Vamos a la próxima Tengo Un tecone Para el Bien Mira Esa le pegaste Bien Y todo el mundo Tuvo dudas Con S Si tuviéramos Que completar La oración The poor Asking For help At the moment ¿Cuál es la conjugación Del verbo Ask Para este caso? Is asking Are asking Asks Or will ask Vos elegiste Correctamente Are asking A ver De los chicos Que yo ya les expliqué Porque este sería Obviamente un plural ¿Cuál es la explicación Que les di? Porque significa Los pobres Perfecto Bien Y si yo quiero decir El pobre ¿Cómo tendría que Especificar? Porque siempre que yo vea De púa Va a ser plural Pero si yo quiero hablar De un solo pobre ¿Cómo puedo aclararlo? This Había que conjugar Había que conjugar El verbo La explicación Acá es que De púa Como dice la oración Siempre va a significar ¿Cómo? Sigo ¿Me escuchan? Estoy agregando Men Bien ¿Quién es? Lucas Sí Amén Bien Exactamente De púa La palabra Hola Sí El sustantivo De púa Siempre va a ser Los pobres En plural Si yo quiero decir El pobre Tengo que especificar Que pobre Por ejemplo De púa Men Uno solo De púa Girl She De púa Boy Sí Esa es la forma De hacerlo En singular Pero de púa Así Sin ese Siempre va a ser Los pobres ¿Ok? Es un sustantivo Muy conflictivo Y hay otro ejemplo Así como ese Que tengamos que saber Si no me equivoco También De rich Los ricos Sí Va de la manito De púa De rich De rich man Lo mismo De rich girl Para hacerlo En singular Bien Había una actividad También con policía ¿Puede ser o no? Ajá Perfecto De police Por eso siempre Vemos en algunas oraciones De police man Con a De police Men Con e En plural Sí, sí Perfecto ¿Se podría decir Que son sustantivos Colectivos? Creo que sí Claro Sí Sí, sí, sí Bien Pero más allá de eso No, no se usan mucho más Esos son los más Conflictivos Bien Bien Ok Vamos a la próxima En las estructuras Interrogativas De todos Los tiempos Verbales El verbo Permanece En infinitivo Evangelina Vos pusiste Verdadero Y es Falso Sí, profesor No me di cuenta Sí Bien ¿Y por qué? ¿Cuál sería la red? ¿Por qué sería falso? Porque algunos Por ejemplo En el presente Contín Perfecto Exactamente Ese es el mejor ejemplo El verbo No No puede ir En infinitivo Porque tengo que representar Mi gerundio Perfectamente Entonces mi verbo Va a agregar ING ¿Sí? A veces Es como que contesto En fin No veo Si Tengo bien Bueno Pero está bueno Que ahora Este Que nos Que te muestres Te demuestres A vos Y nos demuestres Que si está claro Que ves cuál era tu error Buenísimo Bien Avancemos Entonces La versión comparativa Para el adjetivo Bad Es Worst Verdadero O falso ¿Qué Errorcito Habría ahí? La finalización Exactamente El deletreo La 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 escritura La ortografía Es Worst La comparación Worst Y acá está puesto Como el Superlativo Superlativo Claro Es Ay Tenía mi duda Yo profesor Ah Yo Como yo Falte de esta clase Más o menos Entendí Ah Claro Y no te fuiste No fuiste a chequear A la cartilla Claro Pero bueno O sea Ahí Lo bueno Lo bueno Es que Sí Perfecto Lo bueno Es que En las excepciones Son tres Nada más que tres Entonces Con que nos sepamos Esos tres Listo Estaría listo Bien Vamos a la próxima La versión Superlativa Para el adjetivo Good Es The Better El mismo Error que el anterior ¿Cuál sería en realidad El superlativo De Wood The best Claro The best Exacto ¿Sí? Sabiendo Cómo se forman Las tres excepciones Esto lo hacemos ¿Sí? Bien Vamos a la próxima El tiempo verbal Pasado continuo Expresa eventos Que representan Un lapso de tiempo En el pasado Verdadero O falso Verdadero Why ¿Por qué sería Verdadero? ¿Cuál sería La explicación? Evangelina O alguien más Que me quiera decir ¿Cuál sería La explicación De por qué Es verdadero? Porque siempre Está Limitado El tiempo Descripto El tiempo Exacto Donde pasó Ajá Bien Porque siempre Este Es una acción En progreso Bueno Que por lo general Se corta Por otra simple O Es una acción En progreso Que está Acompañada Por otra En progreso Se entiende Que al ser En progreso Yo puedo ver La acción ¿Sí? Que me va a llevar Un tiempo Verla Y también Que la ejecuten Pero de todas Maneras No deja de ser Pasado ¿Sí? O sea Que no tiene Conexión Con el presente Para nada La diferencia Con el simple Es que Dura un tiempito A eso se refiere Con lapso Que es una acción Que yo La puedo ver En progreso Puedo ver Puedo ver Cómo se ejecutó Esa acción ¿Sí? Bien Vamos a la próxima Los verbos Irregulares Son aquellos Que en el pasado Cambian parcial O totalmente Y ahí No contestaste Evangelina La opción No No tiene puntito Va no sé Sí Está Está A ver No sé Si esa está Contestada O no No Porque no la pusiste Claro No la tiltaste La opción Era verdadero Sí ¿Por qué sería Verdadero Evangelina A ver Habla de los Irregulares ¿No? ¿Cuáles son los Irregulares? ¿Dónde los Encontramos? En la segunda columna ¿De dónde? Exactamente Está en una lista De verbos Bien Y yo La única forma De saber Cuál es su pasado Es Buscándolo En la lista ¿Sí? Que lo único Que nos puede ayudar Es encontrarlo En Está en forma En En orden alfabético ¿Sí? Pero Algunos verbos Como ustedes Bien habrán Visto Cambian Totalmente Como por ejemplo Go A went Algunos Cambian una letrita Como por ejemplo Swim Swam Cambian La I O la A Y algunos No agregan Nada Por ejemplo Put Put Pero es irregular Porque no agrega Nada ¿Sí? A eso se refiere Con que cambian Total o parcialmente La raíz O su forma Este Su forma Original Digamos Bien Recuerden tener la listita De verbos ¿No? Para el examen Una pregunta Entonces Por ejemplo Read No cambia En el pasado Simple Read O sea que uno No puede poner Read it Por ejemplo ¿No es cierto? No Claro Ahí está Ahí lo que tiene Justo el verbo Que tocaste vos Este money Es Lo que cambia Es la fonética Read es en presente Y red Así como el color Es en pasado Pero se escriben igual De todas maneras Es irregular ¿Por qué no es regular? Porque el regular ¿Qué es lo que agrega? Sí o sí Una ed ¿Sí? Claro Y en ese caso Ninguno El que no haya agregado nada Ya lo hace irregular También ¿Sí? Bien Próxima ¿Cuál es el pasado De fly? Flu Obviamente Para Saber ¿Cuál es el pasado? O No sabemos los verbos Que dijimos que Lleva su tiempo O Tenemos la listita de verbos ¿Sí? Que lo primero Que tenemos que hacer Es fijarnos en la lista No está en la lista Se entiende Que es un verbo Regular Yo no sé Si Juancito El profe Juan Les pasó una lista De los verbos regulares O no hace falta Ya con los irregulares Suficientes Sí Sí La dejó en el modo Creo también La pasó por WhatsApp también Bien Entonces Si quieren También pueden imprimir Esa Cosa de tener Todas las listas Que quieran Fuera de la cartilla Pero bueno La idea es siempre Tener la de los irregulares Y con eso Nos ayudamos Para saber si es regular Próxima Próxima ¿Cuál es el pasado De become? Became Bien ¿Qué hicimos? Obviamente Fuimos a la listita De verbo ¿Sí? Si no la encontrábamos Obviamente Era un verbo Regular Pero en este caso Es irregular Próxima ¿Cuál es el pasado De touch? ¿Qué hicimos? Fuimos a la listita O lo sabíamos Es un verbo regular ¿Sí? Obviamente Para ser regular Como te decía Moni Y al resto Sí o sí Agregan E De ¿Sí? Para ser regular El irregular Ya la misma palabra lo dice Es irregular Cambia No cambia No agrega Pero No agrega E De Sobre todo Próximo Ajá Uy Ay ahí me quedé Confundido Apenas Sí Ay los queridos Amados Y Bien ponderados Modals Bien Tenemos que elegir La opción correcta Can Expresa habilidad Física O intelectual Eso estaba Súper Clarito Tanto En Cuando vimos El verbo Can En un momento Cuando dijimos que era de habilidad física I can't sleep I can't ride I can't sing Sí Y cuando lo vimos Últimamente como modal Que de todas maneras Siempre cae En la habilidad física O intelectual De uno Entonces esa es la única explicación Que iría con Can En las opciones Que se nos dio En el modo ¿Sí? Should Should ¿Qué es lo que expresa? Acá está incorrecto ¿Cuál sería la opción para should? Es como un ofrecimiento Sugerencia Ahí va Sugerencia Esa es Esa es la descripción Sugerencia Should Dijimos que nace el should De una X situación Que me comenta X persona Y yo le sugiero Con el should I ate Too much Last night Yo le sugiero You shouldn't eat That much Que se yo No No deberías comer tanto O I have a headache El mismo ejemplo de siempre You should See a doctor Or you should Take a pill ¿Sí? Sugerencias Siempre tengamos en cuenta Que los modals Son Iguales Para todas las personas Se niegan Solo O sea Por eso sugiero Should positivo Shouldn't Negativo Y acompañan a un verbo Que siempre Va a estar en infinitivo ¿Sí? Should eat Should go Should visit Etcétera Bien Must ¿Cuál sería la explicación De must? Es una obligación Perfecto Y va de la mano De ¿De qué va? Porque es una obligación Es una obligación Fuerte Obviamente Porque va de la mano De una Regla Bien Exactamente De una regla De una obligación Bien Más Nosotros dijimos Que lo complicado De los modals Es porque damos vuelta En Puedo Podría Debo Debería Nada más Pero en inglés Cada uno Expresa Distintas Obligaciones Prohibiciones Etcétera Y el Más Es el más fuerte Porque va de la mano De una regla Y lo yo digo Más Por ejemplo Hablamos de reglas De tránsito Regla En el colegio Regla En un hospital En una oficina Y el Más Es la negación O sea En realidad Sería una prohibición Sigue siendo Algo fuerte Y asociado A una regla Bien Would ¿Cuál sería? Espreso ¿Cuál? Condicional Bien ¿De cuál hablas? Del más Del más Sí Claro Más Es obligación Y más Negativo Es prohibición ¿Sí? You mustn't Smoke Por ejemplo Tú No debes Está prohibido Sería la traducción Para nosotros Fumar Vendría a ser Cuando Cuando esos Esos Gráficos O esas Eh Carteles De señalización Que encontramos En algunos lugares Lo transcribimos A oración ¿Sí? Si vemos El cigarrillo Tachado You mustn't Smoke Por ejemplo Si vemos El famoso Cartel De prohibido Estacionar Sería en inglés You mustn't Park Here Por ejemplo ¿Sí? Bien Estábamos con el Wood Que dice Expresa condición Va de la mano De lo que habíamos Dicho de los Condicionales Porque En realidad Al verbo Que acompaña Lo hace como Potencial ¿Sí? Habíamos dicho Que va Por lo general Muy de la mano De I would like Me gusta Día ¿Sí? Es algo que obviamente Yo no tengo Ahora Y estoy deseando Anhelando Y por qué digo Me gustaría Porque como que Hay una condición Para que yo llegue A eso A eso que estoy Deseando ¿Sí? I would go Iría Por ejemplo I would go to London If I had money Iría a Londres Si tuviera dinero ¿Cuál es la condición? Tener dinero Entonces no puedo ir A Londres Por eso se dice Que es condición También ¿Quién? May ¿Cuál sería La expresión De May? ¿Cuál es? Esa no la pusieron No está correcta Claro Es una posibilidad Respecto al entorno Exactamente Posibilidad Con respecto Al entorno Que dijimos Que en el ¿Cómo es que se llamaba? Lo que habíamos visto Bueno Que dependía Exactamente De De Esa posibilidad De una Acción Externa A mí A mí Posibilidad ¿Sí? I may go To the party Dijimos Por ejemplo If My father Let me O sea que Estoy sujeto A cumplir Esa acción Pero por una acción Externa A una decisión Mía Una acción Que no depende De mí ¿Sí? Por eso Yo Podría Ir a las fiestas Si me deja Mi padre Dijimos Que en el Orden de probabilidades Era can Could May Y might El menos probable Siempre es might Y se lo usa Muy poco Porque es casi nula La posibilidad Y el may Aparte de que está sujeto A una A una situación Del entorno Es muy poco probable También ¿Sí? Si lo tengo que elegir Es porque yo estoy diciendo Es muy poco probable Que yo vaya Y por último El could Expresa Posibilidad Con respecto A habilidades Físicas O intelectuales ¿Sí? Va de la mano Del can ¿Sí? Porque sigue Se sigue Refiriendo A habilidades Mías O Físicas O intelectuales Pero Significa Podría ¿Sí? ¿Qué es lo que me Limita Este No sé Posibilidades Limitaciones Propias Mías No el entorno Si no son mías Yo podría Estudiar italiano ¿Y qué te sujeta Decir? Y no sé No tengo plata Qué sé yo Pero es Son imposibilidades Mías Igualmente hablo de En realidad Posibilidades Físicas Y intelectuales Mías Por eso la traducción Sería Podría ¿Sí? ¿Están claros? No se No se Obsesionen Con el tema De los Modals Sí Los Modals Tienen sus Pro y sus Contras Pero dijimos Si se los toman En el examen Que obviamente Van a estar Van a tener que elegir Uno por cada oración Y la diferencia Va a estar súper clara No se van a tener Que confundir Si no va a haber El chance De que se confunda Sabiendo bien El uso Que tiene ¿Cómo? Para unir Quizás unir O completar ¿Sí? Vamos a la próxima No tienen más dudas Con los Modals Bien Y esto es precisamente Lo que acabamos de ver Los adjetivos Demostrativos No sé quién tiene el micrófono Prendido This Entonces es Este Esta Cerca Y singular Uno Uno That Es Ese Aquel Lejos Y uno Singular This Is Es Cerca Y plural Estos Estas ¿Sí? Y those Es Lejos Y muchos Aquellos Esos ¿Sí? Hablando de distancia Siempre tiene que ver con él Al alcance de la mano O no ¿Ok? Ya nos Con esto ya nos ayudamos Para el sustantivo Cuando no sabemos Si Qué significa El sustantivo Al que acompaña Por lo menos This Y that Sabemos que es singular This Y those Plural Bien Next ¿Qué sucede Si una pregunta No Comienza Con una Pregunta WH La respuesta Será positiva O negativa O la respuesta Brindará Información Específica Bien Siempre que les expliqué Los distintos tiempos de verbos Cuando llegábamos a la parte De la oración interrogativa Una Les aclaré que El orden De una Oración interrogativa Siempre respeta ¿Qué? ¿Qué siglas Respeta? ¿Sabe quién se acuerda? Cuasi Perfecto Cuasi Cada letrita Significaba Una palabra ¿Qué significaba Cada letrita? A ver La Q Perfecto Question word La A Auxiliar Bien La S Sujeto Sujeto Perfecto Y la I Infinitivo Verbo en Infinitivo Perfecto Bien Analizamos La Q Que dijimos Que era la Question word Es El primer Ejemplo De oración De pregunta Con WH ¿Sí? Cuando yo tengo Una pregunta Con WH Obviamente pido Una información Específica Como Cuando Dónde Por qué ¿Sí? When Why Who Which Why Where Etcétera Mi respuesta Me va a tener que dar Esa información Que estoy pidiendo ¿Sí? Entonces sería La información Específica Que estoy buscando Cuando yo responda Esa pregunta Con WH Voy a formar Mi respuesta Como una oración Afirmativa Entonces sería Vuelvo a respetar Sujeto Verbo Y complemento Según el tiempo De verbo En el que me hayan Preguntado La pregunta La pregunta Si Valga La redundancia El auxiliar También varía ¿Sí? Según los tiempos De verbo Que vimos Nosotros Tenemos varios Auxiliares En el presente Simple El do y el das En el continuo El que funciona Como auxiliar Es el to be En el pasado simple Tenemos el did En el futuro Tenemos el will Tenemos el to be Con going to ¿Sí? Según el tiempo De verbo Mi auxiliar Varía Y muchas veces Cuando yo tengo El to be Va a depender No solamente Del tiempo De verbo Sino también Del sujeto Que yo tenga Que usar ¿Sí? El to be Siempre Recuerden Que depende Del sujeto Y en el presente Simple El do y el das También El sujeto Bueno Del sujeto Que yo quiera preguntar Es el mismo Que voy a usar En la respuesta Salvo Que sea you Con you Dijimos Que puede ser Mi respuesta I Porque me Dirigieron A mí O puede ser We Cuando se Dirigieron A un grupo ¿Sí? Y por último I Que en realidad No es que representa Al verbo en infinitivo Porque precisamente Como vimos En una de las preguntas El verbo No siempre va a estar En infinitivo Caso de los tiempos Continuos En ese caso Mi verbo Siempre va a ir Con ing ¿Sí? Hay otros tiempos De verbo Donde van a utilizar La tercera columna Que no lo vimos ¿Sí? Entonces La I Va a representar Siempre el lugar Del verbo ¿Ok? Bien El segundo El segundo Tipo de pregunta Ya no agrego La WH Pero ¿Cuál es el orden Que respeto? En realidad sería El así Porque la Q Es la única Que no está Entonces pongo Auxiliar Sujeto Y verbo Mi pregunta Cambia totalmente A una Que es con WH Porque mi pregunta Va a empezar Con el auxiliar ¿Sí? Si yo la traduzco Es una pregunta Que necesita saber Una respuesta Cerrada Porque me da La chance De responder Sí o no Nada más No es específica Es cerrada Sí o no Do you go to school By car Por ejemplo Vas al colegio En auto Yo puedo responder Sí o no Entonces la respuesta Sería Yes I do Y tengo Tres lugares Negativo No I don't Tengo lugar Para el yes Or no El sujeto Que precisamente En este caso Cambió de you A I Y el auxiliar Que sería El mismo Que se usa También en la pregunta Positivo Si es positivo Negativo Si es negativo Sí En síntesis Pregunta Con WH Respuesta Específica Pregunta Sin WH Respuesta Cerrada Que permite Yes Or no Sí Para cualquier Tiempo de verbo Eso les tiene que quedar En claro Sí Alguna consulta Con eso De la Porque Se les va Seguramente Ah esa es otra Si uno Le da una oración X tiempo de verbo Y le dice Armen la pregunta O Este Generen una pregunta En base a esta oración Por lo general Si me dicen I go to school In the morning Yo voy a preguntar Sobre la última Información Que tengo en la oración I go to school In the morning En base a ese In the morning Es donde Lo que yo puedo preguntar ¿Qué preguntaría En ese caso? I go to school In the morning ¿Qué podría preguntar? A ver ¿Cuándo te vas a ir En la oración? Bien ¿Sí? Porque yo En la información De mi oración Como la copió Ahí el profe Agus La información Específica Siempre la digo Al final Entonces Ese final Me ayuda a mí Para preguntar Para que esa Sea la respuesta I go to school In the morning Si yo dijera I go to school A ver ¿Cómo puedo preguntar? I go to school At Seven o'clock ¿Qué podría preguntar ahí? Si mi información Está al fondo At Seven o'clock ¿Cómo? ¿Cuándo? Es una posibilidad Pero hay otra Más específica What What ¿Qué? What the time What the time What time What time Ojo La pregunta es What time Sí Cuando yo tengo hora Sí Sí En el caso anterior No se puede preguntar También Where Where are you going In the morning Ajá Bien Ah ¿Voy a hacer? Sí Vos te recomplicas Pero sí Exactamente Porque vos decís I go to school In the morning Sí Perfecto Estaría bien También Sí Está correcto Porque vos estás dando En la respuesta Estás dando la información Yo para que les resulte más sencillo Cómo armar a la pregunta ¿Viste? Pero sí Bien Es correcto Porque vos estás dando la información Tanto del momento Como el lugar ¿Sí? Perfecto Bien Perfecto Pero ven más o menos Cuando se les pide entonces Armar pregunta Una Respetar el cuasi Ese es fundamental Dos Saber qué tiempo de verbo me preguntan Tres Acordarme cuál era el auxiliar Cuál era la regla del verbo Dónde iba Ya el verbo ya sabemos con el cuasi Y tres ¿Qué pregunta puedo hacer? Por lo general La información que yo puedo preguntar O la WH que yo voy a necesitar Está en la información Al fondo de la oración ¿Sí? Eso les puede ayudar ¿Profe? Sí Entonces era la anterior La respuesta de esa pregunta Que nos daban La respuesta sería positiva o negativa Sin WH ¿Sí? Sin WH es solamente para responder Yes or no Que nosotros lo llamamos también Respuesta cerrada Porque tengo dos opciones A eso se refiere con cerrada No me da más opciones En cambio con las otras Yo puedo responder Con when puedo responder un montón Dependiendo de cuál sería la respuesta correcta ¿Sí? Bien Ahora ya está claro entonces Ok Bien Vemos las dos últimas Vayan sacándose las dudas Si queremos describir Lo que usa una persona En cuanto a prendas de vestir ¿Qué tiempo verbal usamos? La correcta presente continuo ejemplo He is wearing a black jacket Y este Esta oración O esta información Precisamente la había dicho Esta chica Holly Diciendo que si yo digo He wears a black jacket En español En castellano es correcto Ella viste ¿Sí? En inglés No es común O sea Se entiende el mensaje Pero no sería correcto Usarlo en el presente simple Cuando yo describo Lo que tiene puesto la persona Porque encima Lo lleva puesto Ahora Siempre tiene que ser El presente continuo ¿Sí? He is wearing Por eso cuando uno Les da una imagen Una foto Lo que sea Uno lo va a describir Siempre en presente continuo ¿Sí? Esta es la forma ¿Este quedó claro? Ok Vamos con la última La oración La oración conflictiva If Michael goes I go Está bien redactada ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Tengo que confesar Que yo también puse falso Pero porque yo sabía Obviamente Los cuatro tipos De condicionales Ahora La pregunta Específicamente Pregunta si Valga la redundancia Si está bien redactada Si If significa si Si Michael goes Si Miguel va Yo voy Está correcto En castellano decimos así Que no Si él va Yo voy Está correcta La condición Mi condición Para ir Es que él vaya Entonces está correcta Las dos En presente simple Eso es lo que se les preguntó Porque inclusive Ustedes no vieron Los condicionales Entonces no había Forma de confundirse ¿Sí? Este es lo que se llama El condicional cero Que precisamente Las dos partes Tengo la If clause Y la main clause La parte condicional Y la parte condicionada Las dos son en presente simple Porque Si pasa la una Va a pasar la segunda A eso se refiere Ese condicional cero Se usa más Por ejemplo Con Cosas De la naturaleza Si se quiere If you touch The fire You get burned Si tocas el fuego Te quemas If you walk Under the rain You get wet Si caminas Bajo la lluvia Te mojas O sea Son cosas que Sí o sí Se van a dar Pero esta condición Está correctamente Porque Yo estoy expresando Si él va Yo voy ¿Sí? Quizás Bueno Como no lo vimos Nos genera una Una Confusión O una duda Y le mandamos Tutti frutti ¿O no? Pero está correctamente Redactada Entonces la respuesta Sería verdadera ¿Sí? Teacher ¿Y qué tenemos que saber Del condicional? ¿O tenemos que estudiar Lo que está en la cartilla? Ah No Este Inclusive ya no tenemos Tiempo ni de explicarlo Así que No creo que lo vamos a incluir Porque no No lo vimos O sea Sería muy injusto Que le tomemos algo Que no lo hemos visto Que no lo hemos practicado Que no hemos visto La diferencia ¿Sí? Este Así que no Condicionales No, no, no No, creería que no Desmientanme chicos Pero creo que no No lo vamos a incluir Porque no lo vimos En detalle No, no entra No entra Bien Sí, así que Despreocúpense Del condicional ¿Qué otras dudas Tienen chicos? A ver Yo había visto Estaba haciendo Un poco Los exámenes Pasados Que habían pasado Los chicos Y hay un ejercicio Último Creo que era Del primer modelo Que decía De describir Cómo se llegaba De un punto A otro Y tenía todo El plano De la ciudad Este A eso Que más o menos Tiende Digamos A que uno Hable de Qué sé yo Tomar a la derecha Tomar a la izquierda Uno lo puede Describir Como sea Digamos Al camino Para llegar De un punto A otro Eso Este tema Precisamente A veces me ayudan También los chicos Tampoco lo vimos En detalle Así que Sí Como no lo vimos En detalle Creería que tampoco Está incluido Bien Si me ayudan Los chicos Creo que Sí Todo lo que sea Guía No lo vimos Entonces no entra Lo primordial Y lo principal Van a ser Los tiempos verbales Que eso Viene a ser El núcleo De inglés De cero Bien Gracias Gracias Ya se me estaban Parando los pelos De puta Entre el condicional Evangelina Pregunta Si te puede Si puede hacer Las actividades De la cartilla Del Edbodo Creí que sí No Si yo tengo Estoy a tiempo De corregirlas Profe Chicos Perdón A mí me quedó Un poco de duda Ay perdón No No Moni Digo esto nada más Y ya te dejo Avanzar con tu pregunta Para que se guíen Y no se maren Yo les mandé Durante el fin de semana Una lista De temas Que son exactamente Esos temas Que van a entrar En el examen Los temas que vimos ¿Sí? El tema Direcciones Y temas Condicionales No está en la lista No lo vamos a tomar Quédense tranquilos Y con respecto ¿Cuál es la última duda Que habían planteado? Ay me saqué los mantidos No ¿Verdad? Ahora sí Sí Yo lo que quería saber Bien Las diferencias Entre IN ON Y AT Ah bien Nosotros solamente Los vimos Con Los indicadores Del presente simple ¿Sí? No hay ninguna En la cartilla No está detallado No me acuerdo Dejame ver si no está En la cartilla Detallado Porque tienen Varios usos Obviamente nosotros Vimos las Preposiciones De tiempo Los vimos Mariu Perdón No está en la cartilla La pirámide IN ON AT La subimos a Edmodo Y se las pasé por el grupo Pero para que La podamos Ver en detalle Ahora si querés La reenvío Ahora mismo Al grupo Bueno Ahí está Perfecto Eso es Ceci Ahí lo vemos Entonces ¿Alguna otra? Sí tengo La pirámide Pero tengo una duda Ahí que Se me complica Un poco Ajá Bien No sé quién habla Ahí Moni O bueno Es lo mismo Estamos a las dos Necesito saber Algo de Contracciones Ajá Porque tengo Dice Se escribe Con las contracciones Correspondientes Bien Bien ¿Qué tiene contracciones? Los verbos Y los auxiliares Pero ¿Qué verbos? El primer verbo Que vimos nosotros ¿Qué verbo vimos? El tubi El tubi ¿Sí? Entonces Contracciones Se refiere a esto A cómo podemos Contraer Valga la redundancia Ese verbo El am Entonces Nosotros sabemos Que lo podemos Contraer Así ¿Sí? Por ejemplo De Arendt De Arendt Después tenemos El Todo lo que sea El negativo Por ejemplo Do not ¿Cómo lo abreviamos? Don't ¿Sí? El does not Es lo mismo Doesn't ¿Sí? Que yo por lo general También Quizás es erróneo Siempre se los puse Abreviados Directamente Pero todo lo que sea Negativo Se abrevia así N Apóstrofe T El will not Es el único Que cambia Absolutamente A won't Por ejemplo ¿Sí? El would Dijimos que Se puede ver Con Apóstrofe De ¿Sí? I'd Eso sería la abreviación De would A eso se refiere ¿Sí? Esa es la Contracción Por lo general Son los verbos O los auxiliares Que Los voy a contraer Por lo general También En su forma Negativa Ahí es donde más Lo vamos a encontrar Contraído En la forma Negativa ¿Sí María? ¿Eso es? Sí, perfecto Sí, eso es perfecto Gracias profe Ok You're welcome Agus ¿Encontraste el Agus? No, Juancito era Para que podamos ver La pirámide ¿Alguien tiene Alguna otra duda? Es ahora Or never Profe Acá También en esto Dice Completa con el Tiempo verbal Correspondiente Atención A los indicadores Eso tenemos Que estudiar En cada En cada Tiempo de verbo Los indicadores De cada uno Nada más Exactamente Sí, sí Por eso mismo En la cartilla Al final de cada Tiempo de verbo Siempre se pone Indicadores Esos son Fundamentales Tanto para Reconocer El tiempo de verbo De mi oración Como para cuando Yo quiera Hacer una oración En ese tiempo de verbo ¿Sí? Y sí Ok Muy bien Así Como sabemos La reglita De cuando usamos Los tiempos de verbo También eso nos va a ayudar Sí, sí Ok Sí Lamentablemente En inglés No es solamente Este Sí Hay que sentarse Estudiar Pero bueno Ya con esto están Díganme si no Ahora lo adoran Al inglés ¿O no? Sí Es fácil Es mucho más fácil ¿En qué momento Vamos a ver Tanto tiempo De verbo En el español? Tendríamos que haber visto Verbo por verbo Ah, no, qué dolor Qué horrible Cuando nos hacían estudiar eso En español es horrible Pobre, pobres gringos Que tienen que aprender español Yo después de mañana Recién voy a saber Si aprendí algo Sí saben Todos saben Todos los que están acá He tenido una afinidad Muy linda Con todo el grupo La verdad que me encantó Que sean tan responsables Están muy lindos Estamos muy chochos Realmente con los profes Pero bueno Somos medio fríos Nosotros Entonces no No se los demos Y esperamos realmente Que la forma En la que Le transmitimos El conocimiento Haya sido De su agrado Y de su Interés Y de su utilidad Sobre todo Sí, excelente Profe Yo primera vez Que entiendo Algo más Eso Nos gusta mucho Nos alaban mucho Me alegro Profe Sí A mí me quedó otra duda Con respecto A los exámenes Esos del año pasado Ajá Y en este que dice It Había que poner El verbo modal Que corresponda It's rain today It's clothing Ajá Entonces ahí Cuando lo estábamos resolviendo Ahí teníamos una duda Yo había puesto It's may rain today Como que Eh Podría Sí Podría ser Que llueva Sí Porque estaba Nublado ¿Y si está correcto? Sí Porque había Podría ser It's may today O también puede ser Puede ser Que llueva Como El can O puede ser El can También No, no, no ¿Cuál de cinco Son las opciones? ¿Tenías opciones? No No tiene opciones Dice Completa con el verbo modal Que más Te acomoda Bien Pero fíjate Sí La oración ¿Qué es lo que dice Al principio? It It Viene en los puntitos Rain today Ajá Y después había que poner El verbo modal Que más sea común Pero te das Te hace una aclaración ¿Verdad? Te dice algo De ¿Qué es lo que te dice? It Guioncito Rain today It's cloudy Bien Con el Con el indicio De que está Nublado Ese cloudy Ahí es donde vos Le vas a dar La probabilidad ¿Sí? Si está Nublado Hay una Bastante probabilidad De que llueva ¿Sí? Entonces Yo le pondría así It may rain O it could rain También ¿Sí? Pero si vamos Por el Cuadrito ese Que vimos nosotros Siempre está Sucrito algo externo A nosotros Porque el can y el could Tiene que ver Con las habilidades nuestras Entonces Y lo otro Externo ¿Sí? El may Y el might Ahí sí tienen que ver Con algo externo Y el may Es más probable Que el might El might Recuerden que es El más Menos improbable Y si me dice Que está nubladito Entonces Hay probabilidades Está bien entonces It's may Rain today Exactamente Sí, sí, sí Bien Dice el profe Que ahí les pasó En el whatsapp Yo no sé Tengo miedo De compartir Porque se me va A ver Déjenme ver Si lo puedo Compartir En el grupo De whatsapp Ahí está A ver A ver Si lo podemos Compartir Para que lo veamos ¿Ustedes ven Lo que yo les comparto? No 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 se ve No se ve mucho No se ve nada Directamente nada Ay, qué maldad Pero lo tenemos En el teléfono Nosotros, profe Bueno Lo veamos entonces Porque sí Voy a pelear Con el celular Más que otra cosa Entonces Abranlo ustedes Que pueden Vemos el cuadrito Que acaba de compartir El profe Juan Moni Vos me habías preguntado ¿Verdad? Eso era Por in on and at Sí, sí Pero es lo mismo Sí Sí Realmente Bien Ahí tenemos La Esa Esa Tabla piramidal No me salía In on Y at In Tenemos The time Por ejemplo Centuries Los siglos Lo podemos usar Con los siglos In the Eighteen Nineteens Sí Decades Con décadas In the Eighties Con años In Nineteen Seventy In Nineteen Eighty One Con meses In July In December Recuerden que los meses siempre con mayúscula In Two weeks Por ejemplo Hablando de Cantidad de semanas Si vamos para el otro lado Dice Location Obviamente Ubicación Country Con países In Argentina City In Córdoba Neighborhood Que vendría a ser vecindario In Chinatown Sí Estos son las preposiciones De lugar Más que nada Y del otro lado Tengo de tiempo Vamos con on Cuando yo quiera decir de tiempo voy a decir fecha Por ejemplo On July The Eight Nineteen Eighty Eight O puedo decir on My birthday X día Sí On my birthday On Weekend On Friday On The weekend Sí Preposición de tiempo Vamos para el lado de las preposiciones de lugar Streets Cuando yo digo el nombre de la calle digo on España Street Y con las avenidas On Avenues On Avenida Libertador Sí Vamos con at At Con la hora At nine o'clock At eleven o'clock At six p.m Ahí le vamos a sumar At night Recuerden que night se dice at night No in the night O in night No At night Y de lugar Vamos con at Del lado del lugar Address Thirteen Seventy-three O one Seventy-three O one Thousand Seventy-three España Street Si yo quiero dar El domicilio También voy a usar at Y specific location At Parque Bicentenario Bicentenario Sí Es más específico siempre el at Pero más que nada Vamos a usar nosotros del lado de tiempo Sí In time On time Y at time Sí Moni Moni Ceci Sí 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 Perfecto Con ese cuadrito se pueden ayudar Y no vayan más allá de eso Porque bueno Tienen mucho más uso Obviamente Pero no nos vamos a Ahondar para no Ahogarnos de nuevo Con mucha más información Sí Lo que ya les Lo que les dimos Es lo que se les va a tomar Sí Recuerden Porque he corregido muy poquitas Short story Este Yo ya les pasé directamente Ese resumen Si quieren Utilicen ese Sí Para que no se les complique Aparte porque O bueno Sabemos que todos tienen Sus obligaciones y demás La idea tampoco Es que lo estudien de memoria Con que sepan Las palabras claves Dijimos que no nos vamos a A detener en la fonética Por más que nos sangren los oídos No nos vamos a detener en la fonética Porque no es la idea del curso Pero Y lo que les dijo clarito El profe Juan Es que vamos a A tener en cuenta El tema de los Que hayan aprendido bien Las estructuras Del inglés Cómo se forman Las oraciones afirmativas Las negativas Las interrogativas Qué auxiliares ¿Sí? En qué momento O tratar de no mezclar Los tiempos de verbo Por eso Si vamos a arrancar La historia en presente La terminamos en presente Recordar el uso de las S El uso de la ING Como dijo bien también El profe Agus Nos vamos a enfocar mucho En los tiempos de verbo Que esa es la clave Del inglés desde cero ¿Sí? Y la presentación de ustedes también Simple, sencilla Este Con la data que nos quieran tirar De ustedes Aunque ya sabemos más o menos ¿Sí? Y bueno Y como son poquitos Lo vamos a hacer pasar Para que no se sientan Tan solitos Y tan Inhibidos Entre varios Bien Díganme si tienen más dudas Si no nos vemos En el examen Recuerden que pueden Preguntar en el examen También como dijo el profe Sin preguntar la respuesta Obviamente Pero si duda De alguna palabra En vocabulario Si quieren llevar Diccionario físico Pueden llevar Pueden llevar la listita De los verbos De los adjetivos ¿Sí? Todo lo que les ayude Que no sea la cartilla Y los apuntes Obviamente Por las dudas ¿Habrá el recuperatorio? Sí, Mónica Mónica o sé Sí, no sé Sí Pon Mónica en la puya ¿Podemos ocupar La aplicación Que ustedes nos habían recomendado? Sí, Lucas Yo te voy a revisar Igual de cerca No, sí 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 Bien Bien Te vas a usar Antes de Teacher En el último test De modo Había que Poner una opción Por ejemplo Para la descripción Del pelo Y tres opciones Beautiful Red Dark Bueno, no sé Hair Ajá Después otra Que era red Bueno Y el beautiful En el medio Y eso yo tenía Una duda Porque lo hice mal Este Primero Primero va beautiful Y después toda la descripción O por qué es así En cuanto a los adjetivos ¿Verdad? Claro A ver A ver Ya me fijo Cómo era Exactamente Las opciones eran Beautiful Long Wavy Red Hair Esa era la correcta Sí La otra La otra era Red Beautiful Wavy Long Hair O sea beautiful En el medio Y la tercera Que yo puse Era Red Long Beautiful Wavy Hair Ajá Yo pensé que beautiful Podía ir en cualquier lado No No Lamentablemente con los adjetivos Como van todos delante de los sustantivos Tienen un orden Pero ¿Cuántos adjetivos calificativos hay? Hay varios Hay que describiste Precisamente la calidad del cabello Después describiste el largo Después describiste la onda Y después describiste el color O sea Todos esos tienen una ubicación ¿Cuál era la opción correcta? Beautiful Long Sí ¿Cuál era la otra? Sí Era Era La correcta era Beautiful Long Wavy Red Hair Exacto Tenemos entonces La La calidad El largo El La forma Y ¿Cuál era la otra? Ah, y el color El color El sustantivo Eso Porque se trataba precisamente del cabello Si yo quiero describir otras cosas Va a tener más o menos el mismo orden Pero no siempre vas a hablar del largo De la forma, del color Pero sí Que vos decías La duda tuya era la de beautiful Sí La cualidad va a estar primero ¿Sí? Ah, bien Y después hay otro orden Que inclusive si hablamos Por ejemplo De ropa Podemos hablar de pattern Podemos hablar de Uh, tantas cualidades Que uno le puede poner Que por lo general Tampoco A un sustantivo Le vas a poner tantas cualidades Redondeamos en uno o dos No cuatro Pero Si vos tenés que describir El cabello O la persona La cualidad Y después el resto Tiene un orden Tiene un orden Como te digo Pero bueno Ya es mucho estudio ¿Sabes? ¿Sí? Más o menos ¿Ok? Bien ¿Alguna otra duda Gente? No Sí Evangrina Estaba tratando Sí Salmon Porque para mí No se omitía ninguna Salmon Ajá Salmon No entiendo por qué Salmon No vi yo el ejercicio ¿Cuáles son las opciones, Marce? Walk Hangar Talk Y salmon Bien Y cuál Y la pregunta era ¿Cuál la que no se omite? No se omite una consonante al pronunciar ¿Y cuál es la última palabra? Salmon ¿De qué? De salmón Salmon ¿Sí? De salmón Debe ser, no sé Salmón Exacto Sí, porque ahí la L Sí suena Todas las consonantes En esas palabras sí suenan En cambio Walk Ah, bien Sí es muda Claro Talk La L es muda De nuevo ¿Y cuál era la otra? Y la correcta era Hangar Ajá Ah, Hangar Es la que no La que La correcta Que no se omite Ahí tú perdiste ¿Que se omite o que no se omite? Que no se omite ¿En cuál de las siguientes palabras No se omite una consonante al pronunciar? Yo también puse salmón Salmón Y está mal Yo también puse salmón Sí Yo también puse salmón, profe Y salió que estaba mal Yo también A ver, si me ayuda el profe Agus Porque capaz que tiene que ver con fonética americana Entonces yo capaz que le doy la información Desde lo británico Y es una explicación americana A ver si el profe Agus nos puede ayudar Estamos todas así Son ejercicios capciosos esos, ¿no? Sí Sí O capaz que son las dos cosechas Es pura maldad, profe No No, por favor, nunca No, no Pero Salmón No nos escucha el profe Agus Agus, ¿estás por ahí? Ya se han ido todos Es la grieta entre los americanos y los británicos Sí Porque si vos me decís Bueno, Hangar Hangar la eres No suena Para mí no suena Porque la eres Claro Suena para los británicos Para mí Claro Pero ese tipo de ejercicios en el test No van a ir, ¿no? No, fonética no No se preocupen Fonética ya sería otra clase por aparte A mí me encantaría Pero bueno Como estaba en este test Es como que dudé de eso No, no, no No, no Yo, perdón, no lo revisé El ejercicio tendría que haberlo revisado Pero no, fonética no se preocupen No le vamos a tomar el horario Mucho menos en el escrito Así que no se preocupen Ah, bueno En la conversación Eso sí Ok Para cerrarla Vamos a escuchar Evangelina Pobre que está intentando hablar Evangelina ¿Estás ahí, Evangelina? A ver Sí 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 te escucho No, vos querías preguntar algo, Evangelina Ah, no Ah, no Ah, bueno Bueno Creo Como siempre son la La gran mayoría que está siempre acá presente Que estuvo presente Gracias por ser mis alumnas Presente siempre en las clases online Y como les digo Bueno, estamos muy, muy, muy Pero muy contentos, satisfechos y demás con ustedes Porque respondieron muchísimo Se interiorizaron Estuvieron presentes siempre ¿Sí? Y bueno No tengan miedo Están todos con miedo No ¿Por qué van a tener miedo? Se pueden sacar las dudas Bueno, ya no de estructuras Pero las dudas del ejercicio En el examen Les va a ir de 10 Así que Aparte vienen estudiando A estudiar se dijo Sí, sí Como le digo a mi hija Cuando estudia Buena memoria Porque buena suerte Se le desea a los que no estudian Ustedes son Buena memoria Sí, chicas Chicas y chicos Anda Lucas por ahí Que siempre estuvo Lo vi a Sergio Mau Que siempre estaban Bueno Por mí nada No acoto más nada No las torturo Gracias Como siempre Por estar presentes Gracias 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 Hasta mañana Nos vemos Que suerte a todos Chao Chao Buena memoria Chao 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 Chao